Pobre de ti, ya no tendrás la alegría de aquellos niños que siempre te daban fuerzas a luchar. ¡Corre por tu vida! Estamos acá en la toma vieja de Paraná, rodeado de zombies, rodeado de corredores, una hermosísima tarde calurosa pero muy linda, listos ya para alargar la segunda edición de Corre por tu vida. Esto es una carrera de pura participación, recreativa y además de contagiar a las personas que hagan esta actividad que cada vez es más emocionante participar. Sí, la idea es esa un poco, que participen los niños, los amigos, van a ver que hay corredores de elite que vinieron hoy y que les reagradecemos, que se van a olvidar del chip y del cronómetro y van a participar divirtiéndose. ¡Gracias! 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 Es un formato internacional que se corre en distintos lugares del mundo. Nosotros decimos que más que una carrera es un juego, porque acá la gente viene a correr, a divertirse y bueno, rodeado de zombies que van a poder correr, a la gente que quiere correr y evitar que les robe las vidas. Así que hemos readaptado este formato que es internacional, ya para nuestra ciudad, con la belleza que tiene nuestra infraestructura acá de toda la naturaleza, algunas trampas escondidas que hay y mucha, mucha, mucha diversión, se nota en el ambiente. Bueno, nosotros los zombies queremos vidas, así que a todos los que corren les vamos a tratar de arrebatar sus vidas que son unas tiritas que cuelgan de la cintura y bueno, vamos a intentar recuperar alguna vida. Durante el circuito aparecen los zombies como sorpresa, además de la dificultad del circuito, aparecen los zombies a arrebatarte las vidas. Sacar una cinta que tiene el trade y tenés que sacarle todas. A mí le pintó mi mamá. Comenzando por la campana desde arriba, creciendo en forma circular, empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!